Vamos entonces en este momento a recibir a la doctora Andrea Manjarrés. Con ella conversaremos, como le decía, elección de una carrera universitaria, una puerta hacia un futuro exitoso. Adelante, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar compartiendo acá de nuevo con ustedes en este día. Y pues bueno, este tema lo escogimos porque como ustedes saben, estamos ya los chicos cerraron el año escolar, varios se graduaron y se están empezando a abrir las inscripciones en las universidades. Las personas están tomando decisiones, incluso muchas personas que también no porque acaban de salir de su bachillerato, sino también por la situación de que no pueden, no saben exactamente qué hacer con su vida. Y más en este momento que nos estamos reinventando, ¿no? A partir de toda esta pandemia y que tienen que pensar en otro oficio o profesión. Así que hablar o pensar de cuál es la elección de carrera o en qué te vas a ocupar, creo que es algo muy importante reflexionarlo y mucho más en este momento. Para eso hay que tomar varios elementos. Primero, conocerse a uno mismo, ¿no? Conocerme qué me gusta, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y por otro lado, también el estar claro de cuál es el panorama que hay en este momento. Porque tenemos que tener presente todo este vuelco que tenemos hacia lo que son precisamente las competencias digitales, ¿no? Entonces, ¿desde qué perspectiva lo voy a hacer? Tenemos que también en cuenta otros factores como la parte económica, ¿no? Económicamente hablando, ¿cómo esto en términos de mi familia, qué apoyo me pueden dar, en dónde hay estas carreras que yo quiero estudiar, bien sean carreras a nivel técnico superior o carreras a nivel ya universitario? Entonces, pensar en qué lugar, de qué manera, teniendo en cuenta la situación. Y muchas veces no estamos muy claros de cómo hacerlo. Otras veces nos sentimos un poco presionados por todo lo que es la familia, ¿no? Ah, que mi familia todos son médicos, abogados, ingenieros, sobre todo estas tres profesiones que son tan tradicionales y que tienden a jalar mucho y a crear como la tendencia de tener en general como esa tendencia familiar, esas lealtades. Pero quizás esa persona realmente no siente ese llamado, esa vocación, ese amor. No se visualizan como que voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser abogado. Entonces, hay que darte un espacio para realmente pensarlo, para realmente elegir. Y aquí, tanto los test de orientación vocacional nos ayudan mucho, como el tener procesos por el lado de psicología para alguien que no sepa orientar. Porque realmente ese es su futuro y por eso le pusimos ese tema, ¿no? De eso depende. No del papá, de la mamá, del hermano, no. Eres tú el que va a tener que ganarse el sustento todos los días trabajando. Entonces, tenemos que pensar en qué voy a dedicar mi tiempo a estudiar para vivir feliz después trabajando. ¿Cierto? No hay ninguna tibia humana que dediquemos más tiempo que el trabajo. Por tanto, tenemos que saber escoger muy bien cuál va a ser nuestra profesión o nuestra labor. Porque si no, va a ser casi que una tortura. Si a mí no me gusta mi trabajo, no me gusta mi vida. Porque es lo que hago la mayor cantidad del tiempo. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta. ¿Me escuchan? No me escucho aquí. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Estás escuchando ayer ya? Este, Andrea. Hola, hola. Ahora. Ahora nos estoy escuchando. Bueno, yo le voy a hacer una confesión aquí públicamente. Yo salía a los 16 años del bachillerato. Entonces, inicié a estudiar matemática. Pero lo inicié porque mi hermano y un grupo de amigos iban a estudiar eso. Yo soy ahí, no soy muy diestro en la matemática. Luego tuve que retirarme precisamente por eso. Luego tomé otra carrera. Y luego entonces me retiré. Ya luego como de 10 años, retomé entonces la universidad para hacer la carrera. Luego de una sesión ya más madura. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es correcto o es fruto de alguna, de algún trastorno o algo? Digo yo, para saber. No, un trastorno per se. Pero ¿sabes qué pasa? Que debe de haber procesos de orientación vocacional desde los primeros años. O sea, incluso desde chiquitos. O sea, ¿cómo empieza la orientación vocacional desde chiquitos? De las edades que tienen tus hijos, mis hijos, mi hijo, digo. La cuestión de, por ejemplo, tú ves una inclinación musical. Pues darle la oportunidad dentro de las posibilidades económicas, desde luego, de cada familia. De que se empiecen a desarrollar. De decir, ah, bueno, a mí me gusta esto, lo otro. Porque entonces primero hay que descubrir para qué soy bueno. ¿Cuáles son mis talentos y mis pasiones? Entonces, a veces los padres son muy controladores. Y no le dan ese permiso a los hijos de que se desarrollen. Por otro lado, hace unos años, digamos, no contábamos con un programa, con unos programas tan estructurados como los que tenemos hoy ahora. Hoy en día, bueno, no todas las instituciones, pero por lo menos en teoría, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación, sí que hay unos lineamientos que habla de cómo hacer los procesos de orientación vocacional en las instituciones educativas. Y mucho más en lo que tiene que ver en los dos últimos años. Se supone que deben de hacerse pruebas. Lo que pasa es que a veces no se utilizan las pruebas adecuadas. A veces los chicos no le prestan atención. A veces quizás los profesionales que están allí no están tan preparados. O tienen un volumen tan grande de población, un solo psicólogo orientador. Con un volumen gigante de personas que entonces no pueden hacer como el proceso de manera adecuada. Por eso es muy importante contar con el apoyo de un profesional. Que a través de pruebas y a través de un proceso donde incluyo a la familia, ¿no? Que se incluya a la familia, tú puedas tomar una decisión. Porque si te das cuenta, la vida es tiempo. Y perdiste tiempo. Aunque bueno, tú dirás, quizás aprendí una que otra cosa. Pero igual perdiste tiempo que quizás tú dirías, bueno, en este momento hubiera podido mejor ya haber tenido, qué sé yo, una maestría. O haberlo invertido en tal parte de trabajo. Entonces, en vez de nosotros perder tiempo y dinero, ¿cierto? Y sobre todo en términos del tiempo. El tiempo no se recupera. O sea, esa frase que te da el tiempo se recupera. No, no se recupera el tiempo. Por eso es muy importante. Si la persona no está 100% segura. O sea, aunque sea un poquito de duda. Acudir a un profesional que nos haga un proceso de asesoría. Asesorarnos en orientación vocacional. Es más común de lo que creemos, ¿no? Porque hay mucha presión social. Presión de los amigos. Como dices tú, Gerjanos. Que mis amigos todos se van a inscribir para este lado. Y tenemos que ver también las tendencias del mercado ahora. Eso es otro aspecto. Una pregunta. Suponiendo que nos hayamos equivocado. Como el caso de Gerjan y mío. Yo iba a ser ingeniero. O iba a estudiar ingeniería. Una carrera que nunca me cuadraba. Y Gerjan también tenía el mismo problema. Ahora, si nos equivocamos. ¿Hay posibilidad de que en el camino esa gente encuentre realmente cuál es su verdadera vocación? ¿O eso no va a ocurrir a menos que no esté en manos de un profesional de la psicología? No, claro. Hay personas que lo descubren. Y hay otros que saben de entrada que no es su vocación. Pero lo hace por complacer, ¿no? Hay personas que dicen. Yo tengo una amiga que dice. Yo estudié para darle ese título a mami. Sí. Se lo entregué. Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero hacer. Tengo esa preocupación. Entonces, ¿para qué perdimos, verdad? Todo ese tiempo y todo ese dinero. O sea, no podemos vivir en función de complacer a nadie. ¿No? Y tenemos que tener claridad frente a nuestra vocación. Sea cual sea el momento de nuestras vidas en que descubramos, bueno, esto no me gusta, esto no es lo mío y quiero hacer esto. Pues lo importante es yo creo que entre más rápido tomemos la decisión, tomarla y dejar los miedos. El mundo no se va a ir encima. El mundo no se va a complicar. O sea, mire, yo les cuento mi experiencia. Papi es abogado. Mi tío es abogado, es juez. Orgullosamente premiado. Incluso el mejor juez de Colombia. Yo soy muy orgullosa de mi tío. Es una familia de tradición de por ese lado ya cogiendo tradición por el derecho. Y yo de pequeña decía que iba a ser abogada. ¿Y qué tú vas a ser psicóloga, muchacha? ¿Qué tú vas a ser psicóloga? Y yo cuando estudiaba, cuando papi hacía la carrera, yo era niña y papi me leía. Y que el código laboral, el código operal. Y a mí me encantaba todo eso. Y yo recitaba la constitución. Y todo el mundo creía que yo iba a ser abogada. Al final del proceso de orientación vocacional, yo dije no, o yo soy psicóloga o soy socióloga. Papi casi se muere. Es más, papi dijo que él no me iba a pagar esa carrera. Él me dijo que yo ya hablaba lo suficiente. Porque yo siempre, ¿verdad? He tenido el don de la palabra. Entonces me dijo que yo ya hablaba suficiente porque quería que él le iba a pagar tanto dinero para que yo aprendiera a hablar más porque no le veía sentido a la psicología. Pero me lo enfrenté a papi. Yo no, eso es lo que yo no quiero. Me presenté a la carrera que quería. Hablé con abuelo. Le dije, abuelo, yo quiero esto. Y abuelo me prestó el dinero para el primer semestre. Y le dijo a papi, devuélveme el dinero. Y yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo soy la psicóloga. Abuelo solo me hizo una pregunta. Me dijo, mija, porque claro, los abuelos, la psicología es una carrera nueva. Es una carrera que hasta ahora está llegando a su adolescencia. Abuelo lo único que me preguntó fue, mija, y con eso se come. Yo le decía, abuelito, hay gente que vive de eso. Ah, no, pues está bien, mija. Ay, ay, ay. Hombre práctico. Eso fue lo único que preguntó abuelo. Con eso se come. Si mi abuelito hay gente que vive de eso. Yo conozco gente que vive de eso. Ah, bueno, mija, pues está bien. Y le dijo a papá, la niña va a estudiar eso. Punto. Abuelo calladito, me mandó el dinero calladito. Y después llama a papi y le dice, tiene 15 días para devolverme tanto. Qué chulo, doctora. Entonces, y enfrente a papi, que yo le tengo un respeto grandísimo a mi padre, y es una gran influencia en mi vida. Pero hice una lección, o sea, y yo creo, yo, si no soy la psicóloga más feliz del mundo, estoy ahí entre las primeras. Así que fue una lección totalmente acertada. No por presión familiar, no por lo que la gente diga. Y además que todo el mundo decía, no, es que ella es abogada. Mire, mire, el argumento. Ella siempre sale con esto. En mi caso fue un exceso de libertad, creo yo, doctora. Doctora. Sí, en mi caso fue un exceso de libertad. Mi mamá nunca intervino en esos procesos. Ella solamente me decía, aquí están, en verdad, los recursos para que tú estudies. Y, verdad, nunca intervino. Ella siempre me ha dejado ser muy libre con eso. Doctora, una preguntita. A propósito de algo que usted... Eso es importante. Pero entonces en el caso tuyo ocurrió lo contrario. Si me hubiese gustado que me jalara la oreja. La orientación. Camine. Exacto. O ven, siéntate aquí y háblame. ¿Por qué te vas a inscribir en matemáticas? Doctora. ¿En qué trabajan las personas? Porque son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el campo de trabajo de las personas que están en esta profesión? ¿Cuánto es lo que ganan? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se especializan? O sea, es bien importante que cuando tenemos esa inquietud de voy a estudiar algo, tanto cuando salimos del bachillerato o cuando queremos darle un giro a nuestra vida, hablar con las personas que ya se dedican a eso, personas que sean exitosas, ¿no? Así es. Ay, estudió Derecho, pero nunca ha podido trabajar en eso. No, alguien que de verdad ejerza Derecho, por ejemplo, ¿verdad? Y sentarme a hablar. Andrea. Oye, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo difícil? Andrea, te va a hacer una pregunta Carolina. Sí, ya nos está aquí el chamo pues señalizando, pero a ver si usted nos responde rapidito. Aquí se tiende a dar que a veces la elección de estas redes... No estoy oyendo a Carolina. Ah, no. ¿Me escucha? No, a Caro no la oigo. Bueno, le haré la pregunta a los muchachos y ellos le traducen allá. Vamos a ver. Aquí se da... ¿Me escuchas a mí? A ti, sí. Bien. Vamos, Carolina. Aquí se tiende a dar la selección de carreras a veces por moda o por necesidades del momento. Dile que le vas a... Ella te escucho. Ella no me escucha. Ah, bien. Dice Carolina que en cierta forma ha visto que aquí se cursan carreras por moda o por o por mayor número de intención, ¿verdad? Por ejemplo, una vez se dio con las carreras de contabilidad, luego las de administración de empresas, mercadeo, pero en el caso del magisterio, aunque eso tiene algo detrás que es el asunto del sueldo, pero que eligen carreras porque todo el mundo lo está haciendo en el momento. ¿O porque es la que te ofrece mayor oportunidad económica para sostener? En ese sentido... Educación ha tenido un auge grande ahora en los últimos años. En ese sentido, que nos refiera sobre esas situaciones o de esa decisión de los estudiantes que eligen carreras porque son la tendencia del momento y no porque necesariamente sea lo que ellos... su personalidad va con eso o con lo que se identifiquen plenamente. ¿Me escuchó? No, no, resúmenle. ¿Qué tú opinas de estudiar carreras que son... que se decide estudiarse porque están de moda? Porque todo el mundo lo está estudiando. Porque todo el mundo está estudiando eso. Porque ofrezca mejor oportunidad de trabajo. Exacto, mejor oportunidad. ¿Qué pasó con el magisterio en los últimos años? Y no solo con el magisterio. Mira que yo lo veo ahora en psicología. Por ejemplo, psicología que tiene menciones. Les hago el ejemplo de la UAS, ¿no? Antes todo el mundo había una inscripción en masa psicología clínica porque la gente lo asociaba incluso a medicina, ¿no? Y en este país la medicina de por sí tiene un estatus social que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Claro, es una profesión muy válida, muy hermosa, con mucho mérito, pero acá tiene un estatus social bien interesante, digamos más alto que las otras. Y entonces la gente lo asociaba a la parte clínica, a la salud y todo el mundo quería estudiar psicología mención clínica, pero ahora con el asunto de que se han mejorado un poco los salarios en términos de magisterio, entonces se ha volcado todo el mundo hacia psicología escolar y así mismo todas las carreras de magisterio están saturadas. Ahorita, por ejemplo, acá mismo en San Francisco, una de las escuelas más grandes es psicología por el lado escolar, ¿cierto? Y también la escuela de educación, son escuelas grandísimas, pero como decía Carolina, hace unos años, por ejemplo, marketing era una escuela grande, ahora chiquitica, contabilidad era una escuela grande, ahora chiquitica, el mismo derecho, ya no es una escuela grandísima como lo era antes, ya tiene un tamaño mediano. Entonces, por un lado, es bueno ver las tendencias de mercado, pero tenemos que ver las tendencias no solamente de manera inmediata, sino a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el asunto de magisterio, y yo se lo digo a mis estudiantes, no hay cama para tanta gente. Si bien es cierto, se han hecho muchísimos nombramientos y todavía hay pendientes, muchas personas que ya ganaron concurso y todavía no han sido ubicadas, ¿cierto? Pero ya va a haber un momento que ya nos queda poco, ¿verdad? De que ya no se necesiten ni más psicólogos escolares ni más maestros, porque ya se hicieron los nombramientos que tenían que hacerse en el sistema público. Entonces, ya cada que usted se gradúe, las vacantes van a ser muy pocas. Claro. Entonces, uno tiene que contar entre los factores la parte social, ¿ok? De cómo influye la aceptación de la carrera en este momento, las condiciones. Ahora, también hay que ver el perfil. Hace, déjenme ver, casi tres años hicimos una investigación con la UNFU cuando trabajaba con ellos acerca de elección de carrera y veíamos algo muy interesante. Educación, por ejemplo, era una carrera que no se seleccionaba por clase media y clase alta. Educación es una carrera, al igual que enfermería, que por lo general se estudia también en las personas en niveles socioeconómicos más bajos. Porque, claro, tú de ver un sueldo mínimo a ver 40 mil pesos, que es lo que ganan en educación, dicen que es mucho dinero. Ahora, si pensamos que el costo de la canasta familiar está alrededor de 30 mil pesos, entonces esos 40 no te salen limpios, ¿verdad? Te descuentan los impuestos y ta, ta, ta. Si hay unos descuentos. Y tú te salen como 35, 33 mil pesos. Y si la canasta familiar es 30 y tú ganas 33, 35, ¿qué te sobra? 3 mil pesos. Eso es lo que te sobra. Entonces es tanto dinero. No. Entonces hay que hacer unos análisis, por eso, no solamente en términos de la inmediatez, sino pensando en la proyección que tiene esa carrera, el desarrollo que tiene la carrera pensando en, ok, no hoy, sino hoy empiezo y termino más o menos en 4 o 5 años. ¿Qué? ¿Y para dónde va el mundo? ¿Sí? Entonces esos análisis también son importantes. Por eso los procesos de orientación vocacional son fundamentales. No me puedo dejar llevar por la carrera de moda. Gracias, Andrea, por tus orientaciones. Indudablemente que no había pensado que, y creo que tienes mucha razón, de que uno puede buscar a la asesoría independientemente de que la academia donde esté estudiando no te dé esa asesoría, o independientemente de que te la dé. Muy buena. Yo quiero hacerles una invitación, por cierto, a todos los que deseen. Voy a hacer una masterclass precisamente acerca del tema de orientación vocacional. Ok, magnífico. Este martes, totalmente gratuita. Pueden verlo a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, Andrea Manjarres, Psicología. Va a ser este lunes, perdón, a las 7 de la noche. Mándalo al programa para anunciártelo por acá. Gracias, Andrea. Un placer, como siempre, tenerte acá en De Mañana.